hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí gracias por darle clic a este vídeo me ayudas muchísimo en mi canal pues sean bienvenidos todos ustedes pues les voy a presentar una receta fácil económica sencilla y rendidora ya saben mi lema así es chicas ya saben que yo cocino con pocos ingredientes y nombre hace falta ponerles tantos ingredientes para tener un manjar en la mesa mil disculpas chicas porque el primer clip que estuve grabando de la receta se me borró del clic que se me borró chicas es sobre los ingredientes que les estaba yo presentando y entonces les voy a decir rápidamente yo este pollito lo hice con seis piezas de pollito más o menos son piernas y muslos son tres pero lo partí a la mitad que me salieron seis disfruten del vídeo chicas espero que lo pueden hacer en casita aquí en el cajete ya puse un pedacito de adobo un cachito de adobo más o menos como esto esta cantidad no mucho no voy a ocupar muchos ingredientes nada más es para adobar el pollito va a ser algo así sencillito con poquitos ingredientes ese es el chiste chicas para los que no tengan muchos ingredientes como yo pueden hacerlo así no hace falta ponerle bastantes ingredientes para que un guiso sepa un riquísimo así que con poquitos ingredientes ya con eso lo hicieron hicieron su manjar y aquí tengo un poquito de pimienta molida así que vamos a agregarle la pimienta molida así con esto y ahora sí vamos a machacarlo bien con la mano bien limpiecita o con una palita hay que moverlo bien para que se incorporen bien los ingredientes en una cacerola vamos a agregarle un chorrito de aceite chicas y una vez que ya esté calentada y tala el aceitito pues vamos a agregarle todas las piezas de pollo vamos a dejarla que se cocine un poco chicas aquí le voy a agregar un poquito del adobito que quedó no mucho solo un poquito y ahora sí vamos a dejarlo estos son los vegetales que voy a utilizar chicas vegetales verduras este nada más voy a utilizar dos zanahorias una calabacita italiana grandecita cebollita cambray y un brócoli chicas vegetales grandes Ya después que se ha cocido chicas vamos a voltearlos del otro lado y vamos a agregarle las cebollitas para que vayan friándose de una vez junto con el pollo. En una cacerola chicas vamos a agregarle aceite suficiente y vamos a agregarle lo que es la zanahoria y calabacita. Vamos a sofreírlo aproximadamente por dos minutos. Ya de ahí vamos a agregarle lo que es una tacita de brócoli. Ya estoy usando esta marca de soya, ustedes pueden utilizar cualquiera. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo que se cocine un poco más chicas el espagueti con los vegetales para que vaya agarrando su saborcito y vamos a agregarle un poquito más de salsa soya. Si quieren agregarle un poquito más de sal pueden hacerlo pero acuérdense que la salsa de soya ya trae la sal incluida. Así quedó esta delicia chicas de pollito con cebollita cambray y el espaguetito con vegetales. Una delicia que ustedes pueden hacer allá en casita. Bueno mis chicas y chicos espero que hayan disfrutado de esta pequeña receta que les hice especialmente para ustedes con muchísimo cariño. Espero que les haya gustado y los puedan hacer en casita. Nos vemos en un próximo video si Dios nos permite y muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Si te gustó el video regálame un like. Es muy importante para mí y para mi familia. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas y comentes. Así que nos vemos próximamente. Bye mis chicos. Bye.